Hola, ¿cómo están? Soy Verónica de Argentina. Un nuevo viernes para compartir con ustedes el rezo a la coronilla de la Divina Misericordia. Hoy ya es viernes 20 de diciembre y la reflexión que voy a leer mientras esperamos que más gente se conecte, está relacionada justamente con la Navidad. Ya hace días que todos estamos pensando en la próxima Navidad, estamos pensando en ella y la estamos esperando, como espera el niño el día de fiesta o el paseo, con una ilusión de la novia que sueña en el momento de la consagración de su amor ante el altar de Dios. Y es que la fiesta de Navidad es para todos los cristianos todo eso. Es una fiesta, un paseo, una entrega de Dios al hombre. La fiesta de Navidad llena de ilusiones a todos, a niños y adultos. Todos esperamos ese niño que siendo niño atrae a los adultos y siendo adulto se rodea de niños. Siempre lo sentimos nuestro, muy nuestro y muy cerca de nosotros. Todos sin excepción, en el día de Navidad pareciera que nos sentimos más buenos porque nos sentimos más niños. Y al sentirnos más niños recordamos las palabras que dijo el niño que nació en Belén. El reino de los cielos es de aquellos que se hacen como niños, sencillos, humildes, inocentes. Son muchas las cosas que en los días de Navidad los hombres pedirán al cielo. A ese Dios que, sin dejar de ser Dios, se quiso hacer hombre por amor al hombre para salvar al hombre. Pero, indudablemente, hay algo que está en las plegarias de todos. Todos esperamos y pedimos que el niño de la Navidad nos traiga la paz. Tú, que eres el camino, la verdad y la vida. Tú, que todo lo sabes y que todo lo puedes. Que un alma eterna diste a nuestro ingrato lodo y amasaste el martillo que te crucificó. No mires las miserias, no mires los pecados. Recuerda solamente que somos desdichados y que este barro nuestro la vida te costó. Escucha nuestro ruego que se une a la plegaria de tanta madre triste y esposa solitaria, de tanto niño pálido de su contraída faz. Y, abriendo los dos brazos de tu misericordia sobre este mundo mísero de luto y de discordia. Señora omnipotente, concédele la paz. Bueno, esta reflexión es de Alfonso Milagro. La ha extraído un libro que se llama Los cinco minutos de Dios. Espero que les haya gustado y ahora nos vamos a disponer a comenzar con el rezo de la coronilla. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Y ascendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Comen en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, yo les voy a pedir que si hay gente que no se ha suscripto al canal, que por favor que lo haga, que le dé like. Y en especial voy a rezar esta coronilla por todo lo que está pasando en Argentina y bueno, y en Latinoamérica. Más que nada, con respecto al aborto y a la ideología de género. Quiero pedir por todas sus intenciones, por las intenciones que están escribiendo en este momento, para que haya más vocaciones sacerdotales y religiosas. Pido por las familias, todas nuestras familias, para que tengan salud. Por todos los colaboradores de Rosario de las 11 pm, para que todos podamos pasar una linda Navidad. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su olorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su olorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su olorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su olorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su olorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su olorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero santo dios santo fuerte santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero santo dios santo fuerte santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero santo dios santo fuerte santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Bueno, vamos a dar paso a la lectura del Evangelio del Día y corresponde a San Lucas capítulo 1 versículos 26 a 38. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba, ¿qué podía significar ese saludo? Pero el ángel le dijo, No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo puede ser eso si yo no conozco varón? El ángel le respondió, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso al niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Bueno, con respecto a este evangelio voy a leer dos reflexiones muy cortitas. La primera es de Mauro Carlo Rossi, que frecuentemente leo. Alégrate, no temas, son las palabras del ángel. Pero, ¿de qué alegría se trata? Porque este anuncio llevaría a mucho sufrimiento a la Virgen a lo largo de su vida terrena para estar fiel al lado de su Hijo hasta la cruz y luego de la cruz, junto a nosotros hasta el último día. Esta alegría no es pasajera, ni se ensombrece por el dolor. Al contrario, es la alegría que llega a la humanidad con la certeza de que ahora hay alguien por quien vivir. Un amor que me ama más que así, y alguien por quien vale la pena sufrir y morir. Y la otra reflexión es de una página de internet, espaciosagrado.com Y dice así, el papel de Nuestra Señora en la historia de la salvación es único. Sin embargo, lo mismo es verdadero para cada uno de nosotros en una escala más pequeña. El Señor está con cada uno de nosotros y hemos encontrado favor con Dios. Y Él tiene una misión para que nosotros la cumplamos. Nuestra Señora es el supremo ejemplo de obediencia para con la voluntad de Dios. Cada día de nuestras vidas estamos invitados a unirnos con María al decir, Aquí estoy, la sierva del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Como María, yo también vine al mundo con un propósito. Ese propósito no me fue revelado tan dramáticamente como lo fue a ella. Tal vez oyó tan clara la voz de Dios porque se sentía cómoda con el silencio. A menudo tengo miedo del vacío, de la oscuridad, del silencio dentro de mí. Sin embargo, es ahí donde vive y trabaja el Espíritu, incluso cuando mi oración parece más árida. Señor, ayúdame a entrar diariamente a la quietud de mi propio corazón para encontrarte ahí en amor y adoración. Amén. Antes de terminar, me quería encomendar a sus oraciones. También decirles nuevamente que todos los que puedan se suscriban al canal. Para que haya más gente siguiendo todas las novedades y sugerencias. Les quiero agradecer por estar ahí, pero antes de terminar quería leerles una oración al Espíritu Santo, ya que no lo he hecho al inicio. No es la oración de siempre, porque esta es una consagración al Espíritu Santo y dice así. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, que te hago en este día, para que te dignes ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Espíritu Santo, dígnate formarme con María y en María, según el modelo de vuestro amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén. Muy bien. Hasta acá llegamos. Nos vamos a encontrar esta noche con Belén en el Rosario de las 11 pm. Espero que pasen una muy linda Navidad porque, bueno, prontito llega esta fecha tan importante para todos los cristianos. Y digo una vez más que me encomiendo sus oraciones y yo los pongo en mi rosario diario a todos y cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.